En este video vamos a hablar lo que sería una nueva unidad de paga chicos Si, una nueva unidad de paga, la que ha sido usada por mi amigo acá que presenta el demo Lo cual es esta unidad, mi amiguita, la lobby Cual vamos a probar con suscriptores, ok Para ver que tan buena está Muy aparte de eso chicos, también les voy a recordar cuáles son los códigos que ustedes tienen que utilizar Para poder reclamar los beneficios de esta última actualización Bienvenidos a Cuchiquito y empecemos Bueno chicos, hoy día vamos a probar esta unidad que se llama lobby El cual tiene las siguientes características El tiene un tipo de ataque de AOE pero en cono Muy parecido a la forma de ataque que tiene el niño llorón Pero aparte es tonea Tiene un daño de 800 a 1800 Un rango de 20 a 25 Y un tiempo de enfriamiento de 2 segundos Yo pensé que iba a ser un poco más lenta la verdad Pero no, me parece que es un poquito rápida Capaz nos ayuda mucho a poder pasarnos algunas partidas Vamos con los suscriptores para poder probarla En esta oportunidad para llevarla la vamos a utilizar con algunas unidades de StarTech Como lo que sería mi maravilloso phone Porque vamos a ver una partida un poquito complicada Vamos a llevar nuestro phone con apagado Vamos a llevar a nuestro Izmi Este Izmi me lo regaló mi amigo Choxi El cual me prestó la unidad del Endo 05 Me lo terminó regalando Muchas gracias bro Vamos a llevar a uno en los Endos Vamos a llevar al Music chicos Porque creo que va a ayudar un montón para que ataque mucho más rápido Creo que entre el Endo y el Music van a causar un gran daño Vamos a ir con suscriptores a ver chicos Venga, venga, venga A ver quien más viene Perfecto Vamos a ir con todos estos suscriptores chicos A probar esta unidad Vamos a ir a lo que sería Game 4 No, ven 5 Game 4 5 Suerte Gracias Jonathan Mi gente está ahí apoyando Vamos a probar esta unidad chicos A ver si me dan dinero Creo que si me van a dar dinero suficiente para ponerla Esta es la unidad que vamos a probar hoy día No le den otro skip ¿Cuál es la unidad que vamos a probar? Este Foxy A ver Oye Yo pensé que iba a sacar un martillo o algo Te espanta así nada más, ¿no? Interesante Te espanta así nada más Está como que medio Hablando Tengo un ataque muy curioso A ver Sobre esta unidad Me parece muy curiosa La verdad Y está muy fuerte Le dije que lo pongo a sus unidades al fondo Como para ver Ahí está mi rey Los quiero mucho chicos Está muy fuerte Esta unidad Vamos a ver cuánto daño puede causar Lo tiene Me lo dio con Pope Neymar Esto puede aumentar Sus estadísticas En 50% de rango Y 50% de daño Esto lo podemos colocar Dos veces nada más Entonces son unidades muy curiosas Son muy bonitas la verdad Me gusta el diseño Su colita docita Y eso que estonean Le parece genial, ¿ah? Vamos a aumentarles un poquito De Poner esto con estos senos A ver qué tal va A ver Si le ponemos esto Y no de acá ¿Cuántos años hace? Hace 4185 Y baja su tiempo De cooldown A 1.4 Ay, me ha puesto un dragón Quería ver cómo estaneaba Quería ver cómo estaneaba Como está de modo fácil No puedo ver Uy A ver cómo le pega al Foxy A ver A ver si estonea bien Oye Estonea mucho, ¿ah? Estonea muy bien Esta unidad Venga, venga Venga, venga, venga Vamos infinito Un dato Probarlo Ya chicos Vamos, vamos Entra, entra El 4, el 4, el 4 Chicos El 4, el 4, el 4 Vamos al 4 Mangle, Mangle, Mangle Me da tiempo Listo, me dio tiempo Poner al Mangle Ahora vamos a ir con los suscriptores A una partida Para probar esta unidad Ok Vamos a la 4 A la 4 Listo, vamos Cada uno va a poner sus unidades Acá voy a poner mi Mangle Claramente Ustedes ya saben cómo pongo mi Mangle Acá tengo mi Mangle Que farme un toque Y acá pongo mi otra unidad Acá Que nos junte Ah, que me dé tiempo De poner mi unidad Como que ganamos un poquito de oro ¿No? Vamos a poner otro skip Eh, esa todavía Perfecto Está como ya puesto Listo Bueno chicos En esta oportunidad Estamos yendo con mis suscriptores A mi amigo el Sans Eh Con Quentea Y con mi amigo Demon Que no sé dónde está Demon Veme el Demon Ahí está Demon Ahí está Demon con su Corona Ya tenemos a nuestro Foxy Este Foxy lo vamos a poner por acá Para que pueda atacar al Boss Ok Por acá está bien Creo que por acá está bien No sé cuánto aumenta el rango Pero por acá está bien Esta unidad chicos ¿Eres real? No, sí, es falso Lo descubrirás mañana Lo descubrirás mañana Listo Ahí está el Foxy Foxy Muerde Ahí está No, no durmió Esa que se caen todos Esta unidad está muy buena Que ataque en AoE así Y que lentee Es muy cercano a lo que hace la Baby Porque es prácticamente lo que hace la Baby ¿No? Es una Baby Pero con menos unidades Claramente Porque si ustedes se dan cuenta Esta golpea así Es una Baby Aunque la Baby es un poco más lenta ¿No? No sé cómo será el tamaño del cono Supongo que debe ser por acá Hasta acá Por donde ven mi mouse No sé si ven mi mouse Pero más o menos así Más o menos que por acá será nomás Hasta acá nomás será su rango de Stump Pero igual es muy bueno Le voy a poner acá a mi amigo El Endo Para que le dé un poquito más de daño Y vamos a ponerle a este de acá Para que le dé un poquito más de rango Y a este de acá Para que le dé un poquito más de Velocidad Vamos a elevar un poco Nuestros mangles Para que dé más dinero Ahora que lo pienso Esta unidad no es tan costosa De subir chicos El Lobby El Lobby Más o menos Cuesta muy barato Yo diría que hasta Es una bonita unidad Es muy bonita la unidad La verdad Oye me da ganas hasta de comprármela Lo malo es que es un poco más mala Que la Circus Baby Pues la Circus Baby No es tan mala Digamos Tiene sus ventajas Tiene mejor velocidad de ataque Que la Circus Baby chicos El Lobby Mira con velocidad de ataque Ataca a 1.4 Es muy rápido Es muy rápido Con Kono Va a atacar a muchas unidades Al mismo tiempo Bueno Es una partida de 4 ¿No? Entonces deben tener mucha vida Ahí está Quiero ver el niño Que hace este zorro A ver Esta animación quiero ver Esta animación Ahí está Ahí está Esta es la animación Que quiero ver Oye lentea rápido Lentea mucho Miren 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 Con la velocidad de ataque Su lenteo es curioso Miren Miren Ahora con el otro Miren Miren el otro de acá El otro caucita El otro zorro Vamos a ver La cosa es que no estén coordinadas Si están coordinadas Lo van a dejar avanzar Quiero ver si lo puedo descoordinar Cuando él Ahí está Ahí está Ahí está descoordinada Mira Si lo agarramos descoordinadas Si lo agarramos descoordinados No deja que avance ¿Se dan cuenta? Si lo ponemos en Coordinados Van a ataca Van a lentear al mismo tiempo Y no nos va a convenir Tenemos que agarrar Los descoordinados A estos dos brothers Para que puedan generar Un buen stun Ah Está bueno Está bueno Está bueno Me gusta No hay nada que pegas acá No hay nada que pegas acá Pero no llego a la madre Voy a ganar a mi madre Le voy a mandar al otro lado Ah Ah Está muy bueno Está muy bueno El daño El El lobby No El lobby Es que el problema Es que está muy carito Este te cuesta Casi 1600 Robux Pero el diseño Lo vale El diseño De esta unidad Y su forma de atacar Y todo Lo vale realmente Espero en algún momento Poder comprarme uno Si en algún momento Me consigo uno de estos Sería el hombre más feliz del mundo Otra vez O sea mira Tienen que agarrar Descoordinados ¿Ves? Están descoordinados Así que Así que Paralizan mucho mejor Están muy muy buenos Ahora los vamos a Probar con el boss Ya Ah Vamos Mira como salta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como se nea A ver ¿Cómo se nea? Ah Lo paran Lo paralizan Lo paralizan bien Lo paralizan bien Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Tenemos que llegar Hasta la oleada Número última Para poder verlo Perfecto Ay Ahí se murió No Se murió Movió el gato Movió el gato Se murió un gato Otra vez Vinca Ganan Vinca gato Vinca Ahí está el gato Otra vez Lo atrapan bien fuerte Y más Esto no es lenteo Causa Esto es Stump Uy Vale la pena Claro que vale la pena Es una unidad muy buena Chicos Para las unidades Bien complicadas Que te pueden tocar Digamos Si te ha dado caso De que te toque Con mucha vida Estas unidades Te lo van a paralizar Y te van a dar más tiempo De poder matarlas Así que Si Si vale muy bien la pena Lo vamos a ver Más que todo Chicos Es lo que sería La última oleada Vamos a poner Nuestros cenos Por acá Para ayudar a la gente Aunque esta combinación Con ella Y una Circus Baby También sería bien Chévere Verá Y ahora si Brother Lo podremos matar Si mueren Pero Pucha Falta daño Va a faltar mucho daño Falta mucho daño Si Falta mucho daño Bueno Hasta acá llegamos F Bueno chicos Ahora si Vamos a hablar Saber lo que serían Los códigos Si chicos Los últimos códigos Que vinieron En el tema De actualización No chicos Estos serían Los nuevos códigos Ok Los nuevos códigos Que han llegado Voy a probarlos Uno por uno Para que vean Si son realmente ciertos No he utilizado Ninguno chicos Así que Vamos a ver Que tal están Primero Utilicemos El primer código Que sería Update 16 Copiamos Update 16 Lo pegamos Acá bajito Y ponemos Y nos dan 500 fichitas Ok 500 fichas Está bien Ahora el otro código Que se llama Season 4 Que nos va a dar Un regalito Copiamos Y nos dieron Un regalito Ok Siguiente código Modifers Que hay nuevos modificadores Que han venido Esta temporada Y nos dan 10 salmitas Ahora el ARG Por el ARG1 Que es el El misterio Que hubo Esta temporada Damos click Y nos dan 10 salmitas más Y por último 250 millones 250 millones De visitas Y nos van a dar Lo que sería Un regalo occidental Bueno chicos Ahora ya tenemos Todos los códigos Tú y los códigos Además código de abajo Los códigos de abajo Chicos Son códigos Ya Antiguos Pero que algunas Aún siguen siendo vigentes Recuerden que hay códigos Que Expiran ¿Ves? Ya utilicé este código Así que Si tu tubo aún no lo has utilizado Bueno Sería bueno que lo utilices Bueno chicos Eso serían todos Si te gustó el video No olvides darle like Submigar el canal Ativar la campanita Toda la cosa hermosa Y pichote que me gusta Nos vemos en el siguiente video Un gusto Hasta luego Chau Chau